Elon Musk nos quiere controlar. Y no, 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 no te estoy hablando de cosas como abstractas. Literalmente, una de sus compañías está trabajando para controlar nuestros cerebros. Si quieres ver de qué se trata esto y cómo esto te puede afectar directamente a ti, entonces quédate hasta el final de este video. ¿Qué tal, mi querido rugidor y rugidora? Te saluda Juan Camilo Lobera. Y bienvenido al único canal que analiza la vida y la mente de los grandes líderes para entregarte la desmenuzadita y que tú puedas modelar el éxito. Para poner súper en breve contexto, Elon Musk, seguramente ya lo has escuchado y sabes quién es, si es el mismo creador de Tesla, es el mismo creador de SpaceX, la empresa que literalmente le está montando la competencia a la NASA y Tesla es la empresa que le está montando la competencia a todas las marcas de carros, desde Ford, BMW, Audi, entre otras. Pues este hombre resulta que dice, bueno, ya estoy tratando de reinventar la industria automotriz, además estoy tratando de enviar al hombre al espacio, ¿qué más me invento? Oiga, no sé, ¿qué tal si controlamos el cerebro humano? Y pues en esto ya viene trabajando desde hace años. Se llama Neuralink. De hecho, si no has visto la biografía completa de Elon que hicimos aquí en el canal, por aquí te la dejo para que complementes esta información. Neuralink es una empresa en donde el sueño de Elon es, Oye, ¿qué tal si pudiéramos literalmente conectar el cerebro a internet, a controlar el cerebro desde, llamémoslo así, cosas externas? Pues esto parece medio galáctico. Y pues hace muy pocas horas, Elon presentó los avances de su compañía en este último año. Y resulta que presentaron un marranito en el cual están haciendo pruebas, pues pruebas reales, y ya lograron a través de un pequeño dispositivo que parece una monedita, conectar ese marranito a un computador. ¿Cómo lo están haciendo? Por ahora son muestras sencillas en donde si el animalito toca con su nariz algo, pip, pip, se emite una señal a esto. Pero mira, quiero que veas la visión de Elon, y es que él en su presentación de hecho lo dice, miren, muchas personas en el mundo sufren de cosas como Alzheimer, como adicciones, y nombra un listado de toda la cantidad de enfermedades que te puedas imaginar que están asociadas al cerebro. Él lo que está buscando, una de las funciones que está buscando a través de Neuralink, es que si logra conectarse con las neuronas de tu cerebro, le dé órdenes a través de un computador a tu cerebro, literalmente. Entonces, si encontramos, me lo invento, que la razón por la cual tú tienes una adicción a tal cosa es porque esta parte está jodida, pues te mandamos señales para que eso quede resuelto. Ahora, esto también no solo va a temas asociados de la salud, sino que adicional a temas también de entretenimiento, de facilitarnos la vida. ¿Qué tal si en vez de sacar a nuestro celular, tuviéramos que buscar en Google, ¿qué tal si tú pensaras, no sé, cómo hago para llegar a tal lado? ¡Pum! Y de una el cerebro se conectara de alguna manera a internet y ya tuvieras la respuesta dentro de tu cabeza. O sea, esto es extraordinario lo que está, el sueño que tiene Elon Musk. Por ahora, el proceso va, pues va en el proceso. Pero he rescatado tres enseñanzas que podemos obtener de esta situación y el punto en el que está para que tú apalanques la vida de este hombre y lo lleves directo a la práctica en la tuya. Número uno, atrevámonos a soñar en grande. Mira, muchas veces las ideas que se nos ocurren son muy pequeñitas. Ay, ¿qué tal si no? Entonces creo un nuevo curso. ¿Qué tal si hago esto? No, ¿por qué no cambiar radicalmente y absurdamente lo que se nos ocurre? O sea, pensar lo que llaman los gringos out of the box, fuera de la caja, absolutamente disruptivo. Esta es la primera enseñanza que te quiero dejar. ¿Por qué este hombre, de hecho, ya es el segundo hombre más rico del mundo? Porque, pues, ya lo vemos. O sea, está literalmente reinventando el carro, reinventando la manera como viajamos al espacio ahora, reinventando la manera como nuestro cerebro se conecta. Conecta a través de internet y los sistemas y demás. Número dos, la gente sin éxito es muy impaciente. De hecho, muchas personas reaccionaron al avance de Elon diciendo, ¡Ah, pero para tanto show, para esta pendejada, para ver a un marrano ahí tocando cosas y que suenen pip! Claro, porque es que la gente sin éxito quiere las cosas para allá y piensa que los resultados ocurren así. Y la vida no es así. Los grandes proyectos, las grandes ideas toman tiempo. Y lo que quiero invitarte a que en tu vida, en el negocio que estés en este momento, en lo que estés emprendiendo, pues te preguntes, oye, ¿entiendo la ley del proceso? ¿Estoy trabajando con una perspectiva de largo plazo? Solo te lo pregunto. Y número tres, ¿cómo te podrías comer un gran dinosaurio? Si yo te imagino que tienes un dinosaurio de muchos metros, ¿cómo te podrías comer ese gran dinosaurio? A trozos, ¿verdad? A bocaditos. Elon tiene un gran sueño, pero ¿cómo se lo está comiendo? A bocaditos. Por ahora empezamos con un marranito que le toquen la nariz. Ya se comió el primer bocado. Ahora irá por el segundo, por el tercero y por el cuarto. Y este hombre ha demostrado que es un verdadero achiever. Así que no me cabe duda de que va a ser realidad este. Y muchos más sueños que se le vayan ocurriendo. Pero esto no se trata de Elon, ni de mí. Se trata de ti. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo vas a aplicar esto a tu vida? ¿Te das cuenta que lo que tiene diferente Elon, más allá de sus recursos y eso es su mentalidad? Te quiero invitar a una clase secreta que hemos recientemente lanzado, donde te enseño precisamente cómo extraer la mentalidad de estos grandes líderes y modelarla en la tuya. Por aquí tienes acceso a la clase. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Juan Camilo Lobera y recuerda que es tu momento de rugir. ¡Rafa!